Desde el ojo de Characato En el programa que se ha hecho tu favorito Contacto Urbano Y como es esa gente de Contacto Urbano Ya estamos en la entrada de la discoteca Esperando que venga mi amiguita Maricris Rubio Estuvimos con ella en chino y Nacho Y hoy vino Arequipa otra vez por mi loquito ¿Por quién más? Habrán más chicas arequipeñas que están igual de buenas O mejor que Maricris Hemos venido un toque temprano Vamos a esperar hasta que lleguen ellas Pero todo eso te lo pasaremos en Contacto Urbano loquito Sácate la ropita Arde papi Sácate la mamita Uff, qué calor Es que mis sacos no son tan altos Son tan altos ¿Y hasta qué no se piensan quedar por acá? Hasta las últimas consecuencias Esa es la respuesta que siempre me dan Tú también hasta las últimas consecuencias Sí, por supuesto ¿Y las últimas consecuencias las puedo recoger y llevarlas a otro lado? No Ya no contigo ya ¿A ti sí te puedo recoger? Tampoco Tampoco Pero me quedan tres chicas más voy a entrevistar Así que de repente me sale algo ¿Quién quita? De repente, a ver si atrae Estoy bien mojadita Estoy mucho mejor Se acercan unos chicos También tienen calor Vienen a darme algo Por Dios, qué buenos son Y esa gente Contacto y seguimos con bellas chicas Y a ti Ya te conozco ya ¿Sabes? Yo te pregunto ¿De qué color son tus ojos? Y me decís Verde agua Casi, casi ¿No sabes? Casi, casi ¿Por qué ese maltrato hacia mí? No, nada Quedarse todo es con amor Sí somos las chicas de Surmodel Dime qué se siente estar aquí representando a Arequipa Con Maricri Rubio que viene de Lima Súper emocionada Súper happy Tú siempre estás representándonos En todo lo que tenga que ver con eventos de Arequipa, ¿no? Por supuesto Yo te dije Con la agencia Siempre trabajando con José Montoya Yo feliz que tú estés representándonos en todo Igual de feliz contigo Y yo también Sonríame un poquito ¿Por qué me pones cara de mala? No, jamás No, te pones cara de mala No es cierto Tú la has visto ¿Ustedes hasta qué hora se quedan? Las últimas consecuencias No me digas hasta las últimas consecuencias Que todo el mundo me dice eso Dime algo más creativo A ver, ¿hasta qué hora te quedas? Hasta que tú te quedes ¿Ves? Esa es la respuesta que yo quiero Bueno, es que yo no miento Y esa gente de contacto Tenemos una caserita Porque ella está en todos los programas ¿Sí o no, Lucería? Ahí estamos, ahí estamos Sí, ¿no? Como que coordinábamos Hay una química ahí Eso de la química me he dado cuenta hace poco, ¿no? Creo del mismo día también Y somos del mismo día Ambos hemos nacido el 24 de julio Así que puede pasar cosa entre nosotros Bueno, de repente vamos a celebrar nuestro cumpleaños juntos Lucerito, te pasaste por paz Estar siempre acá con contacto Y ser una chica con contacto siempre, ¿ah? Mi besito de nuevo Y yo también voy a dar besito, ¿te parece? Ya ¡Mua! ¡Mua! ¡Sacate la ropita! ¡Arde papi! ¡Sacate la mamita! ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Arde papi! ¡Qué calor! Estamos en contacto urbano Y es segunda vez que nos encontramos, Mariquilitos ¿Cómo te sientes de estar acá en Arequipa? ¿Cómo te ha tratado la ciudad? Me encanta Arequipa La gente me trata súper bien Es muy cálida Aparte la comida es riquísima Y nada, vengo feliz cada vez que me invitan ¿Te ha choqueado un poquito la altura? Nada, tranquilazo Un poquito cuando me fui al Colca Me fui al Cañón del Colca Hacer un poquito de turismo ¿Y por qué no me avisaste para ser tu guía? ¿Por qué? Porque la próxima me avisas, ¿no es cierto? Por supuesto, de todas maneras Dame tu experiencia de modelar con la gente acá Arequipa ¿Qué tal? Las chicas son re buena onda Buena gente Ya conozco a varias modelitos acá arequipeñas Todas bien lindas, bien sencillas Que las llevas para Lima para que modelen por allá, ¿no es cierto? Claro, modelos de exportación, por favor Chicas, ¿cómo hacen las filas? Yo también soy provinciana Soy trujillana En Trujillo están las mujeres más lindas de Perú, ¿no es cierto? Gracias Hablame un poquito de tu experiencia En el fondo hay sitio Creo que has empezado actuando por ahí Feliz estoy porque de hecho la serie me encanta, ¿no? Como a todos los peruanos que están pegadazos con la serie No te vas a enamorar del platanazo, ¿no es cierto? No Sí, todavía Tienen que engancharse, pues Y ver qué es lo que pasa Pero es como que has venido acá por algún amor en Arequipa, ¿o no? ¿Has venido por mí? No, no No ha venido por mí ¿Alguna cosa? Ha venido por ti Ha venido por el camarógrafo Uy, uy Entonces te ha tratado rico Arequipa Y estás más contenta Contenta Invítenme pronto para regresar Un besote grande para Contacto Urbano Espero les haya gustado el desfile Y nada, que lo disfruten Ella fue por el Gris Rubio Y esto es Contacto Urbano, loquitos ¡Dale! Arde, papi Sácate la mamita Uf, qué calor Arde, papi, qué calor Quema, papi, qué calor Arde, papi Arde, papi Work it, make it Make sense Follow me the best of Trailer Na, 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 that That don't kill me Oh, we gon' freak some more But first So we the best of boyfriend